Cuando primero concebí la idea de Nocturna era una idea para hacer tres temporadas para una serie limitada de televisión, pero no estaba escrito el guión, no había un guión, había una biblia que le dicen en televisión, que eran una guía de varias páginas en las que se especificaban los personajes, el arco dramático, a dónde iba la historia, etc. Cuando yo empecé a pensar en ello como una novela, es cuando empezamos a enviar la solicitud de leer novelas de gente que mi agente literario nos recomendara, y leí un montón de novelas y encontré el tono perfecto para una sociedad con Chuck Hogan, que es un escritor de novelas realistas, de crimen. Y empezamos en la colaboración, le mandé a Chuck las páginas que tenía yo de la Biblia, de la tele, y él reaccionó increíblemente. Las dos condiciones que yo sí pedí que mantuviéramos, que le dieran a la novela una sensación de cine, o de un ritmo de cine, era el constante cortar de ida y de vuelta a situaciones, es decir, pequeñas viñetas de lo que está pasando para darle ritmo a la novela. Y la otra era hacer que el héroe no fuera introspectivo, sino activo. Es decir, los personajes de la novela no tienen muchos momentos literarios de introspección, sino que son más bien momentos de género, de acción, y la acción define al personaje como lo haces en el cine. Lo que tratamos de hacer es, en la primera novela, definir el vampiro biológicamente. Y digamos, en la segunda novela, empezamos a definir al vampiro ya en términos espirituales, sus orígenes míticos. Y en la tercera novela, esperamos o creemos que la reinvención completa del origen del vampirismo será interesante. Para mí era importante que todos los personajes, al final de la primera novela, fueran personajes que están un poco al margen del héroe americano del género. O sea, el héroe americano que sabe de todo, que es muy bueno en todo, que es bueno para pelear, que es guapo, que es alto, que es listo, que tiene armas, que tiene dinero, que tiene el apoyo del gobierno. Entonces teníamos un cazador de ratas, un prestamista que tiene una pequeña tiendita como el monte de piedad, un cholo y un tipo que básicamente es buscado por la policía. Era agente del centro de control de enfermedades. Personajes que normalmente no aparecen en las novelas de vampiros, ¿no? Personajes que no, ni son investigadores de vampiros en Transilvania, ni hay un castillo, ni hay niebla, ni hay ninguna de estas cosas del gótico. El personaje socialmente más famoso en la novela, que es este tipo, que es Eldridge Palmer, que es una suerte de magnate, ¿no?, que ha hecho una fortuna, que solo quiere vivir y conservarse vivos. Es infinitamente más detestable que los vampiros. La novela trata de contrastar los actos humanos de maldad, como los campos de concentración, el pozo de las torres gemelas, la riqueza de Eldridge Palmer, son actos voluntarios de maldad, con la maldad instintiva del vampiro. Es decir, el vampiro no tiene una opción, tiene que beber sangre. Me son tan imprescindibles mi familia de sangre, o mi familia inmediata es tan imprescindible para mí como los monstruos. No existiría si no estuvieran conmigo, ¿no? No existiría si no estuvieran conmigo, ¿no?